Cuántas noches tuve que pasar sin saber lo que iba a hacer de mi vida Cuántas veces estuve encerrado en el estudio sin ver la luz del día Cuántas veces entregué mi confianza y casi que me sale muy jodía ¿Cómo no quieren que me llene dira? ¿Y mi lugar ustedes qué le harían? La mí de los fans te ama pero del odio solo está un paso Cuando dijeron que era mi familia y casi me ponen veneno en el vaso Por eso cuido a mis hermanos porque el hombre es de confianza y es escaso Solo quedan unos tantos, los míos los cuento con las manos Llegué a tu ciudad y me reciben como si fuese local en cualquier city Se me nota el diamante del pinky y siempre estoy ganando con mi dream team Y llega la nota de radio sin dormir pero igual me ven y estoy muy pretty En el avión escuchando LinkedIn y de moda bicha que es Big Grip Estoy cobrando mucho, ¿cuántos? Me traicionaron unos cuantos En el trip pago unos tantos Estoy gastando y no sé cuántos Estoy cobrando mucho, ¿cuántos? Me traicionaron unos cuantos En el trip pago unos tantos Estoy gastando y no sé cuántos Cuántas noches tuve que pasar yo sin saber qué iba a hacer de mi vida Cuántas noches tuve que ir a la plaza a rapear con la panza vacía Aunque tengamos tos seguimos con el mismo hombre desde el primer día Hay cosas que no se olvidan Esta vida es un viaje de ida En el piquete tengo un par de ceros Estoy dripeando como un aguacero Traicionaron un parpero Nada de nadie me espero Y estamos brillando por donde nos miren Somos los que las historias la escriben Son todos los días una movie de cine Yo veo muchos que hablan y pocos la viven Y no sé por qué canto si no es lo que viven Yo estoy en mi cuarto haciendo más miles Respetan los rangos y ya no se miden Las cuentas de banco nunca están declives Estoy gastando mucho, ¿cuántos? Me traicionaron unos cuantos En el trip pago unos tantos Estoy gastando y no sé cuántos Estoy cobrando mucho, ¿cuántos? Me traicionaron unos cuantos En el trip pago unos tantos Estoy gastando mucho y no sé cuántos Conmigo se tienen que chupar los dedos Estas perras delicios Debo subir contenido a las redes y me dicen I miss you Gano hasta por respirar y toser en un beat Me convertí en vicio Hago que cambien de oficio la presidencial del edificio Tengo perdijos y eso que todavía no salgo preñada Les busqué baby sister porque allá en la bolsa Estoy destinaste Vengo de barrio, no me tofé can barrioje No se sienten mis swag Y si van a romperme que no sea confusa ¿Qué hice? Se les ven presta Estoy cobrando mucho ¿Cuántos? Me traicionaron unos cuantos En el trip pago unos tantos Estigo gastando y no sé cuántos Estoy cobrando mucho ¿Cuántos? Me traicionaron unos cuantos En el trip pago unos tantos Estigo gastando y no sé cuántos 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 Estigo gastando y no sé cuántos